Salgo a caminar Buscando encontrar razón Pero no encuentro un lugar Y es que este no es mi camino Entre los montes Escucho el eco que me arrulla pa' venía En el horizonte Veo mi luz, veo mis sueños Mis raíces, mis senderos Mi lugar Porque mis manos están hechas de mi tierra Porque mi corazón sabe desde pequeña De mis latidos y mi sangre tienen dueña Mi pachamama Mi lugar Mi tierra Siento aquí en mi piel Una brisa que acaricia Me volví a reconocer Me encontré con mi sonrisa Y entre los montes Escucho el eco que me arrulla pa' venía En el horizonte Veo mi luz, veo mis sueños Mis raíces, mis senderos Mi lugar Mi lugar Porque mis manos están hechas de mi tierra Porque mi corazón sabe desde pequeña De mis latidos y mi sangre De mis latidos y mi sangre tienen dueña Mi pachamama Mi lugar Porque mis manos están hechas de mi tierra Porque mi corazón sabe desde pequeña De mis latidos y mi sangre tienen dueña Mi pachamama Mi lugar Mi tierra Mi lugar Mi lugar Música Gracias por ver el video.